Hola, soy Rosa Fernández Reatei de Lima, Perú, y desde que conocí a Mabel muchas cosas han ocurrido. Soy una persona más agradecida de la vida y algo, una experiencia que he notado en este seminario es que me he dado permiso para decir gracias porque a través de la muerte de mi mamá, yo siento que ahora tengo un padre. Y eso es algo que decía, como puedo dar gracias porque murió mi mamá, fue una catástrofe en la familia. Diez años después tengo una familia más unida, tengo un padre amoroso, presto a sus hijos, un abuelo excepcional. Realmente estoy muy agradecida. Gracias Mabel.